Dice 1 Corintios 14, 33 y 40 que Dios no es Dios de confusión sino de paz. Y luego dice hágase todo decentemente y con orden. ¿Cómo es la estructura de nuestra iglesia? La estructura de nuestra iglesia no está determinada por su cultura, negocios o tradiciones. La naturaleza de la iglesia, lo que la iglesia es, determina su estructura. En esta sesión queremos hablar con usted acerca de cómo está organizada la iglesia, de tal manera que usted puede involucrarse en nuestra iglesia. Si usted ha venido de otro trasfondo de iglesia, tome todo lo que aprendió y todo lo que conoce acerca de cómo una iglesia debe organizarse y póngalo a un lado en el estante. Y permítame guiarlo a través de la Biblia para mostrarle lo que la escritura dice cómo una iglesia debe estructurarse y organizarse. Porque la iglesia la inventó Jesús. Y Jesucristo es el único autorizado para definir cómo debe ser la iglesia y cómo debe estructurarse. La estructura es como el esqueleto. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo y cada cuerpo tiene un esqueleto. Usted tiene un esqueleto para sostener su cuerpo. Ningún animal puede crecer sobre 9 pulgadas sin un esqueleto. Cada iglesia tiene una estructura detrás de ella. Algunas de ellas previenen el crecimiento. Algunas son la causa del crecimiento. Algunas estructuras son buenas. Algunas son malas. Acabamos de leer en 1 Corintios 14 que dice Dios no es un Dios de desorden sino de paz. Todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. ¿Cómo es entonces la estructura de nuestra iglesia? La estructura de nuestra iglesia no está determinada por su cultura, negocios o tradiciones. Repito, la naturaleza de la iglesia determina su estructura. Repito, nosotros creemos que la estructura de la iglesia no debe ser determinada por la cultura, por las prácticas comerciales o incluso las tradiciones sectarias. Creemos que la naturaleza de la iglesia determina su estructura. En otras palabras, lo que la iglesia es debe determinar cómo nos organizamos. Cosas como votación, comités, juntas, procedimiento parlamentario. La mayoría gobierna, elecciones, mesa directiva, jerarquía, cadena de mando, consistorio, superintendencia, cobertura. ¿Qué tienen esas palabras en común? ¿Política? ¿Problema? ¿Burocracia? ¿Control? Ninguna de esas palabras está en la Biblia. Ni una de ellas. Sin embargo, usted sabe cómo la mayoría de las iglesias son organizadas alrededor de los comités, juntas, miembros de la mesa directiva, votaciones y elecciones, coberturas y cosas así. Nada de eso está en la Biblia. Lo que hemos hecho es tomar nuestra cultura, una forma de gobierno que tiene votación, elecciones, comités, democracia, cadena de mando y cobertura y nosotros lo hemos impuesto en la iglesia. Como resultado, la iglesia es a menudo tan eficaz y honesta, entre comillas, como el gobierno lo es. Y esto ya nos dice mucho. Por eso la iglesia está llena de fracasos, escándalos y corrupción, por su estructura similar al mundo. Así es como debe organizarse una iglesia. No, no es como enseñó Jesucristo, no es como enseña la Biblia, no es el ejemplo y legado que nos dejaron Jesús, los apóstoles y los primeros cristianos durante casi 400 años. ¿Qué pasó entonces? Casi 400 años después de que la iglesia inició, en Roma se oficializó el cristianismo, se instituyó como religión oficial, entre comillas, del imperio, porque 8 de cada 10 habitantes habían sido alcanzados ya con el evangelio, en ese entonces con la estructura original de la iglesia, que es la que vamos a ver en esta sesión. Y Satanás usó al emperador en turno para trastornar la estructura de la iglesia, hacerla idéntica a la del gobierno y formar lo que algunos han denominado la maldita trinidad, que es la unión del Estado, la iglesia y los ricos, para oprimir, explotar y enseñorearse de la gente. ¿Cuál fue el resultado? Un oscurantismo de mil años. Después de que el 80% de los habitantes del planeta ya eran cristianos, el porcentaje descendió al 1%, la iglesia casi se extinguió, pero entonces vino la reforma, los avivamientos, y cuando a finales del siglo XIX el cristianismo había alcanzado a más del 60% de la población mundial, con el pronóstico seguro de que en el siglo XX el mundo entero sería totalmente alcanzado, entonces vino otro cambio en la estructura de la iglesia y se regresó al modelo del mundo, del gobierno y la tragedia es que el alcance disminuyó del 60% al 20%, pero Dios nunca se dará por vencido y la iglesia prevalecerá contra las fuerzas del infierno que quieren desviarla, apagarla y extinguirla. Por eso es que a mediados del siglo XX Dios levantó un avivamiento sin precedentes entre indígenas y analfabetos de la China rural, que ha demostrado que la estructura de la iglesia que Jesucristo estableció es la que verdaderamente funciona, y han revertido el retroceso del evangelio colocando al cristianismo actualmente por encima de todos los demás credos, de acuerdo a datos oficiales, casi el 30% de la población mundial profesa el cristianismo, seguido de un 24% de musulmanes, 18% de católicos que ha descendido mucho, 15% de hindús y 13% de diversas religiones, budistas, sectas falsas, religiones paganas, etc. Y eso gracias a China, donde se restauró la estructura original. ¿Qué esperamos nosotros para hacerlo? En la iglesia en casa hemos decidido organizarnos como lo estableció Jesús.